Y vamos a ver lo que tenemos en la agenda del día de hoy. Avanza el juicio político, Pablo Baca. Así es, ayer la legislatura jujeña tomó estado parlamentario, fue derivado a la comisión correspondiente, que constituyó, no es cierto, la comisión acusadora. De ahí en más derivó a hoy la designación de la comisión investigadora. Cinco miembros, la otra son 24. Acá son cinco miembros, digamos, que la integran donde hay miembros del oficialismo, miembros de la oposición. También está representado el sector, no es cierto, de aquí. Bueno, la realidad es que esto recayó en Tizón. El diputado Tizón es uno de los integrantes. Alberto Bernis, el otro integrante. Susana King, también está Juan Cardoso y está también Alfredo Jerry. Son los cinco integrantes que van a iniciar ahora, no es cierto, la investigación. Seguramente van a citar, a declarar, no es cierto, a las personas implicadas, el doctor Pablo Baca, por supuesto, para que ejerce su defensa. Y quienes están, no es cierto, implicados, y que han sido nombrados por el doctor Pablo Baca. Una de ellas, la deputada Débora Bracamonte, que es la que lleva adelante, no es cierto, este tipo de, esta denuncia. Bueno, esto recién arranca, digamos, ahora. Surcen muchas especulaciones. Pero la realidad es que empieza a funcionar la comisión de juicio político, que fue aceptada, reitero, por 46 miembros. De los 48 integrantes de la legislatura, 46 participaron y fueron todos los que, por unanimidad, aceptaron el inicio del juicio político. El clima nos da malas señales. Así es, todo el día. Hay malas señales permanentes, pero sin embargo, el ser humano parece no darle importancia. Es decir, si nos vamos a fin de año y miramos a Australia, los incendios en todos lados, hoy, lo que era la situación del clima en todo el país, la ola de calor que se vive, la Antártida, 18 grados 3 décimos, o sea, algo realmente histórico, digamos, pero nadie parece verlo. A las 6 de la mañana, en la provincia, la capital federal hoy tenía 30 grados de sensación térmica. A las 6 de la mañana, o sea, no da ningún tipo de respiro. Y es la segunda ola de calor del día. Mirábamos las imágenes de Suecia ayer. Se tiene que correr el Rally Mundial ahora. Bueno, en más de la mitad del circuito no hay nieve. No se puede correr. Vemos la situación de los diques. Entonces, ¿qué señales más nos tiene que dar para que algún día el ser humano tome en serio el cambio climático? Pero, sin embargo, las grandes autoridades parecen mirar para el costado. Todos lo hacen los desentendidos. Pareciera ser que creen algunos que a nosotros no nos va a tocar. Y la realidad es que estamos acá, a la vuelta de la esquina, con el problema. Optimismo por la deuda, con advertencia del presidente. Sí, hay optimismo por la deuda. El viaje presidencial fue catalogarse en materia de deuda como muy bueno. Ha traído el apoyo, ¿no es cierto?, de todos los líderes de los países que visitó. Ha ido a los principales titulares de la Unión Europea, digamos, ¿sí? Hasta Donald Trump desde Estados Unidos mandó su mensaje, ¿no es cierto?, de apoyo. Hoy algunos editorialistas ya hablan de que hay un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para postergar el pago de la deuda por 3 a 4 años. Esta postergación también incluiría la postergación de los intereses. Podría tener un pago a cuenta inicial, digamos. Podría haber una disminución en los bonos del 15%. Bueno, estos parámetros ya hay editorialistas que en el día de hoy, usted lo puede estar leyendo, digamos, están marcando lo que puede ser un principio de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este acuerdo de la deuda que hay con los organismos multilaterales de crédito, la realidad es que después la gran masa de esto también está en manos de los privados. De 195 mil millones de dólares que están en manos de terceras personas, o sea, no del Estado, 120 mil son bonos que están en manos de privados, 75 mil están dentro de los organismos multilaterales. Bueno, el mensaje es para estos 120 mil, digamos. Cuidado que vienen estos vencimientos, la Argentina no puede pagar, está en un proceso, ¿no es cierto?, de reacomodamiento y no va a ser la de Kicillof, digamos, ¿no es cierto?, que amenazó y tuvo que salir a pagar de contado. La Argentina no está en condiciones de esto. A esto se refirió Alberto Fernández cuando dio advertencia. O sea, le fue anticipando a los bonistas que viene. Una mesa de diálogo amplia, pero difícil, sin duda. La Argentina no está en condiciones de enfrentar. Le fue muy bien, reitero, con lo público. Bueno, hay que ver ahora qué pasa con los bonistas privados. Esta lucha recién empieza.